Vecinas y vecinos de este gran condominio que se llama Venezuela, para nosotros en el equipo de micondominio.com es un gusto compartir con ustedes este mensaje, esta propuesta con motivo del día del condominio, hoy 15 de septiembre del año 2022. Como ustedes saben, desde hace ya más de 10 años venimos celebrando, venimos conmemorando esta fecha, recordando que el 15 de septiembre del año 1958 entró en vigencia la ley de propiedad horizontal. La propuesta de este año 2022 es la del Sistema Nacional de Convivencia Comunitaria. Es una necesidad para la ciudadanía venezolana, es una necesidad de la sociedad venezolana. Un Sistema Nacional de Convivencia Comunitaria consistiría en que a partir de la institucionalidad que ya tenemos, entiéndase Fiscalía General de la República, Defensoría del Pueblo, las gobernaciones, las alcaldías, los entes policiales que tienen competencia en el tema de la convivencia comunitaria y también los jueces de paz comunales. Toda esa institucionalidad que ya existe, todo ese marco jurídico que ya está plenamente vigente, se trata de articularlo en un solo Sistema Nacional de Convivencia Comunitaria. Punto uno, que tenga una plataforma tecnológica común. Eso nos lleva a que haya una sola planilla, un solo formulario para que cuando un ciudadano vaya a una alcaldía, a una policía comunal, a una casa de justicia y paz de una gobernación o a la fiscalía municipal de su territorio, esa planilla en donde se van a verter los datos de esa persona, donde él va a plantear su angustia, su denuncia, su situación, sea igual en todo el país y que esa planilla esté diseñada para llevar un seguimiento de las diferentes etapas del tratamiento de ese caso, de esa denuncia, de ese planteamiento, de esa situación y que además nos dé resultados finales, lo cual permita tener una visión de conjunto y tener una data que sea nacional cada vez que se produzca un corte mensual, trimestral, un informe anual, tener entonces una plataforma única, tecnológica, una planilla idéntica en todo el país. Esos funcionarios que van a estar, todo funcionario que vaya a estar de cara al público en cualquiera de las instancias que hemos mencionado, debería ser, debería recibir un entrenamiento similar. Sabemos que las instituciones tienen sus naturalezas diferentes, así que no será una formación idéntica, pero sí similar, que tenga un cuerpo conceptual, teórico y también práctico que sea similar y que pueda garantizar que un funcionario de Pampatar, un funcionario en Mérida, un funcionario en Cabimas, tengan reacciones, respuestas, tengan una política de atención y de sanciones similares en toda Venezuela. Otro rasgo, otra característica, ya sabemos que tenemos la plataforma común, la planilla que tiene que ser idéntica, tendremos entonces el sistema nacional de convivencia comunitaria, la formación de esos funcionarios y de sus supervisores que sea similar. También es fundamental que haya un organigrama, una suerte de mapa institucional que esté vigente en todo el país y que deje muy claro los órganos de alzada, los procedimientos, las diferentes instituciones que transformen esos islotes hoy en día separados en un archipiélago con una identidad de las diferentes instituciones que atienden al ciudadano. También es importante que esté definida la política de sanciones, dónde se aplican sanciones, en qué instancia, de acuerdo a qué procedimientos y que tengamos una suerte de guía, podríamos llamarlo una biblia, para los funcionarios que estén de cara al público, tengan allí las 50, las 100 respuestas a los temas más recurrentes de la convivencia comunitaria. Por supuesto que el canal de YouTube, micondominio.com TV, que tiene micondominio.com con más de 1.500 videos de atención al ciudadano, está a la orden como un recurso, pero que haya un libro, un folleto que además esté digitalizado, por supuesto que lo tengamos en todas las expresiones, pero que sea el ente al que va a acudir el funcionario cuando está atendiendo al ciudadano, pretendiendo darle una respuesta. Y por supuesto tiene que haber un ente coordinador, un ente que garantice el seguimiento a esta propuesta del Sistema Nacional de Convivencia. Nosotros haremos todas las gestiones ante las diferentes instituciones del Estado venezolano, en los diferentes niveles, para hacer llegar esta propuesta, para ver la viabilidad de una iniciativa como esta, porque sabemos que es muy pertinente, que es necesaria y que si nos lo permiten, es hasta urgente el que tengamos una sola política para el tratamiento de los problemas de la convivencia comunitaria en nuestro país. Así que nos complace mucho en micondominio.com, compartir la felicitación por este día, nuevo día del condominio en nuestro país, en Venezuela, y compartir con ustedes esta propuesta del Sistema Nacional de Convivencia Comunitaria.